Y agüita cristalina y es lo que quiero Fuente de alhambra mora pa' mi adentro Llogueras de cariño sin posesión Hacemos invigentes de mi amor Una llarena fina, cobradora Levanta en la mañana, nariz morado Sultana de la calle y de los montones Fue un metal caliente de mi canción Corazones llenos, bolsillos vacíos Pensado de rumba y fuego Sultana del mercadillo Hay mi casa donde me encuentro Chaburillas por los caminos Susisten en la parada Y produciendo un chiquito de vino Y es que la vida es así La vida es así Oye, la vida es así Ay, cada una mire como fuerte Como la dejan vivir Pasa, pasa Tristaza, pasa, pasa Pasa por un momento Y entra calor Fuego y abraza Pasa Pasa, pasa Tristaza, pasa, pasa Pasa por un momento Y entra calor Fuego y abraza Siguiendo la cadencia de un beso Y espera en compañía Y espera en compañía Que llegue el alma Viajeros de la noche y de la pasión Fue un metal caliente de mi canción Amén Pasa, pasa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!